Prefiero defender a gente decente. Gano menos, pero duermo mejor. ¿Ni que mi hermano fuera un santo? No. Isidro hizo lo que hizo y es culpable. Pero todo el mundo tiene derecho a una buena defensa. Y la va a tener. Una justiciera sin capa pero con maletín de abogado. ¿Quieres las cartas sobre la mesa? Pues aquí van las mías. Te he pedido que dejes de representar a Isidro. Por las buenas. Ahora te lo voy a pedir por las malas. No me das miedo. Creo en la justicia. ¿Y yo? Por eso sé que si le encuentran droga en el cáter de Cata en Cerro Alto, la justicia actuará. Tu hermano tiene razón. Eres un canalla. No, no, no. No tanto. ¿Podrías repetir la jugada y hacer doblete con tu novio? El ladrón de coches. ¿Has terminado? Puede. Pero para que veas que soy generoso, te voy a dar un par de días para que te lo pienses. ¿Te parece?